El Cielo de París El Cielo de París Bajo el Cielo de París canta el amanecer La eterna canción de amor de esta vieja ciudad Y junto a Notre Dame Las pandillas están Dando vida al Panam Que todo puede arreglar Y un rayo de sol Y el cielo azul Y el acordeón Un soñador La esperanza está aquí Bajo el cielo de París Y el cielo de París Siento un secreto amor Por siglos se enamoró De la pequeña isla de San Luis Cuando ella le sonríe El viste su traje azul Y si llueve en París Es que es infeliz A veces siente celos Porque otros la admirarán Y ruge con la torpeza De un viejo huracán Pero el cielo de París Pero el cielo de París Siempre llueve de amor Y dibuja un arco iris Pidiendo perdón El cielo de París El cielo de París El cielo de París